Las autoridades del municipio de Florencia confirman que esta noche habrá restricción en el tránsito de motocicletas en la capital del departamento debido al partido del Atlético Nacional e Independiente del Valle de Ecuador por la Copa Libertadores. Jefferson Montaña con más detalles. Jefferson adelante. ¿Qué tal María Paula? Televidentes, muy buenas tardes. Así es, las autoridades del municipio de Florencia han determinado que habrá restricción de motocicletas para esta noche teniendo en cuenta el partido de Atlético Nacional e Independiente del Valle de Ecuador por la Copa Libertadores de América. Me acompaña a esta hora de la tarde James Villanueva, secretario de Gobierno Municipal. Secretario, ¿cuál es el horario que se han determinado para esta noche en la restricción de motocicletas? Muy buenas tardes. Bueno, el señor alcalde encargado, John Schneider Vargas, ha determinado según el decreto 0365 que a partir del primer tiempo del partido nacional haya restricción de motocicletas en el municipio de Florencia. Esto para guardar la seguridad y el orden en el municipio. ¿Cuántas horas van a haber de restricción de tránsito de motocicletas? Después de terminado el segundo tiempo del partido, terminado el partido son tres horas. Estamos aspirando que más o menos sobre las 12 de la medianoche termine esta restricción. Bueno, ¿cuál es la recomendación para los motociclistas? Bueno, por favor, acatar el decreto. Está la Policía Nacional organizando todo un operativo para esta noche. No queremos acabar o determinar algunas circunstancias difíciles y complejas para los motociclistas. Entonces, para que acá tengan a cabalidad con la medida de restricción. Al secretario de Gobierno Municipal, James Villanueva, pues muchas gracias. Después del partido entre Atlético Nacional e Independiente del Valle de Ecuador, pues habrá restricción de motocicletas durante tres horas. Esta es toda la información que registramos desde el centro de la ciudad. Sigue usted María Paula con el desarrollo de otras noticias y muy buenas tardes.